Música Segundo bloque de arquitectura paisajista. Vamos a continuar hablando de diseños de jardines de fachada. Ya la otra vez María de la Paz Cantarelli había hablado con todos ustedes de ciertas normas que hacen al diseño. Puntualmente tengan en cuenta que los jardines de fachada deben de mantenerse lo más estable posible desde el punto de vista del paisaje durante los 365 días del año. En este momento vamos a compartir otro jardín de fachada junto a Elvira Furlón. Bueno Elvira, en este caso otra propiedad en Bosque Alto. Exacto, esta propiedad también la hemos ejecutado aproximadamente hace cuatro años con una arquitectura de la casa bastante fuerte. Entonces el diseño, si bien es muy sencillo, pero también buscamos que tenga presencia. Por eso se eligieron para la entrada los azareros enanos, Pintosporum tovira anana, que es una especie que está en muy buenas condiciones durante todo el año. Se plantaron a una distancia aproximadamente de 80 centímetros entre ellos y en un principio, bueno, parecía que estaba todo muy separado, pero como vemos ahora ya se han juntado prácticamente. Bueno, quisimos acompañar la entrada del coche con esa especie y después usamos para el resto de la casa, repetimos, el azarero enano combinado, claro, porque está como soporte durante todo el año y combinado con, en este momento, malvones enanos de color rojo, que bueno, tuvimos un poquito una resistencia para colocarlos al principio, pero ahora gustan y estamos satisfechos con la floración, que es prácticamente todo el año. Bueno, y bueno, la rusticidad, el color se destaca bien, estamos contentos con esa elección. Después como árbol colocamos abedules, que bueno, es una especie que si bien es un poquito de otra zona, de climas un poco más frescos, pero si se maneja el agua, hemos visto que se pueden lograr aquí en Bosque Alto. Para separar con el vecino, usamos nuevamente Paspalum haumani, que es una especie que se puede usar como cerco, inclusive en este caso no están plantadas en forma lineal, pero si uno desea hacer un cerco, la puede usar en reemplazo tal vez de la cortadera, que es la pampa grass, muy usada en nuestra zona, porque está perfectamente adaptada, pero a veces la gente considera que es un poquito más desprolija, entonces esta especie tiene el mismo porte y con un poquito más de prolijidad al jardín. Sobre el otro lateral tenemos otra grameña, interesante a nuestro criterio por lo menos, que se llama Miscantus sinensis gracilimus. Es una grameña de más o menos, llega a medir un metro ochenta, dos metros, y tiene la particularidad de que tiene un invierno lindo, prolijo, digamos, porque muchas de estas grameñas se desmerecen un poco en el invierno. Pero esta, si bien queda con su aspecto seco, su aspecto pajizo, es un color lindo, bastante dorado, y queda como armada. Además que quedan sus flores, que son esas especies de espiguitas, que lucen muy lindo contra un fondo oscuro. Y bueno, en este caso se colocaron ahí debajo de una pérgola. Esa pérgola tiene una trepadora, que el nombre común es Parraloca, y el nombre científico es Parthenocisus quinquefolia, que es de crecimiento muy rápido. No lo hemos logrado en este jardín todavía, pero creemos que este año va a empezar a desarrollar. Ya hablamos de diseño. Momento ahora de comenzar a trabajar en el jardín y de presentarles a todos ustedes otra de las profesionales que se incorpora al programa. En este caso se trata de la ingeniera forestal Natalia Santechea. Con ella vamos a desarrollar a lo largo de diferentes programas todo lo que refiere a aromáticas. En el día de hoy vamos a comenzar con ella lo que es una tarea práctica de siembra en esta época del año de la siguiente aromática. Bueno, hoy voy a hablar del tema de las plantas aromáticas y medicinales. Es un tema muy amplio y bueno, vamos a empezar por definir qué es aroma. El aroma lo podemos percibir por nuestro sentido del olfato. Es por eso que, como estas plantas tienen un aroma característico, lo percibimos a través de nuestro olfato. Y asociado a nuestro sentido del olfato está el sentido del gusto. Por ello, muchas de estas plantas son a su vez aromatizantes y saborizantes. También se emplean con un fin medicinal. Algunas de ellas, como el romero, el orégano, la salvia, pueden emplearse en infusiones para distintos tipos de trastornos. Bueno, el uso de las plantas aromáticas y medicinales es muy antiguo. Ya las civilizaciones egipcias, chinas, india y posteriormente los griegos y los romanos utilizaban este tipo de plantas. En la Biblia se mencionan unas 300 plantas aromáticas y medicinales. Bueno, vamos a empezar hoy sembrando coriandros. Coriandros, que es este que ven acá, mostaza y eneldo. Bueno, el coriandro es una especie anual que se cultiva para utilizar el fruto tanto como la hoja. Si nosotros vamos a utilizar la hoja la denominamos cilantro y el fruto de la misma es el coriandro. Luego la mostaza, este es el fruto que es lo que vamos a sembrar que se utiliza, como todos conocemos, para la preparación de la mostaza picándose y a esto se le une por ejemplo jugo de limón y algún otro condimento. Y después el eneldo que también se utilizan sus hojas y sus frutos. Puede hacerse una infusión con el fruto de los mismos y es digestiva. Vamos a empezar sembrando el coriandro. Acá tenemos una tierra bien preparada. Luego agregamos algunas semillas no demasiadas para que las plantas no crezcan muy densas y después cubrimos con un poco de tierra. Es importante cuando cubrimos con tierra que no sea excesiva la misma porque si nosotros enterramos mucho la semilla después no germina. Entonces es apenas tapar la semilla y luego compactar así aplastar un poquito de la tierra. Regamos y lo dejamos en un lugar que le dé la luz del sol y al aire libre. En esta época del año tenemos que tener un poco de cuidado con las heladas. Entonces es preferible quizás tapar esto con algún vidrio o ponerlo en un lugar más reparado. También podemos sembrar en los plaques o también en el sitio definitivo. Puede hacerse sembrarlo en el sitio definitivo y cubrir un poco con tela antihelada o en un lugar resguardado. El coriandro es una planta muy linda. También se denomina se la conoce como perejil chileno. El origen en realidad de la especie es de oriente. Se utiliza mucho en la cocina india, china, tailandesa. Y bueno, las hojas por ahí tienen un gusto un poco fuerte pero a muchos les agrada y también puede utilizarse el fruto como yo les mencionaba que puede utilizarse entero así o molido. Sí, el coriandro es una planta anual que se siembra en esta época luego florece en primavera fructifica en verano y luego muere. Seguimos pensando en diseño y en trabajo en el jardín. Mes de julio mes de comenzar a desarrollar áreas también dentro del jardín y esas áreas semiprotegidas esas áreas en las cuales la presencia de una semisombra o sombra delimita un espacio para estar. Esto son las pérgolas. Las pérgolas desarrollan espacios y sectores y áreas dentro de nuestro jardín que son sumamente útiles al momento de vivenciarlas. Vamos a ver tres tipos de pérgolas junto a Diego Díaz. Buenas tardes, un gusto estar de vuelta en arquitectura y como verán en este momento estamos presentando todo lo que es pérgola. En el primer caso es una pérgola de anchico tradicional con sanguchito y tirante de 2x6 lo cual arriba lleva las maderitas tipo DEC con una separación mínima que después va cubierta por un policarbonato. Bueno, en lo que es el armado es un armado rápido porque lo que es la estructura está toda anclada con lo que es unos anclajes de herrería ya pintado y previamente lleva selladores en lo que es tornillo y fijación hacia la pared cosa que no entre humedad lo que es el mantenimiento tiene dos manos de impregnante para darle un poco más de tono y lo que es el anclaje al piso lo que es lo que llamamos nosotros sanguchito en vez de un poste es también con un accesorio de herrería que no permite romper la baldosa ni un piso que uno tenga existente en su casa. Bueno, en el segundo caso estamos mostrando una pérgola de guayuvira con postes tradicionales de quebracho estos sí están murados en tierra y lo que es poste y lo que es herraje también verán que también tiene los anclajes de herraje la parte superior son tirantes espaciados de guayuvira una madera dura lo cual va a ser un sostén del elemento vegetal que en su futuro irá a ser la sombra como lo verán en sus pérgolas continuas ya construida y hecha años anteriores el elemento vegetal ya está cubriendo su totalidad y como verán en la parte superior en un altillo de la casa podrán ver que no tiene elemento vegetal pero sí tiene una lona como cobertizo de la pérgola Bueno y en el tercer caso como les estaremos mostrando es una pérgola un poco más económica que es de eucalipto tratado y es la tradicional que todo el mundo hace por una casa rústica o un patio es poste redondo eucalipto y varas de eucalipto eso nos lleva a mantenimiento porque los postes vienen tratados con un impregnante que ya vienen de los aserraderos y bueno y no tiene mantenimiento para disfrutar un agradable momento en compañía de un exquisito chocolate un té disfrutar del paisaje la finca oliva olivos casa de té bistro la finca oliva olivos aromas de la huerta tablas ahumados de carnes exóticas eventos regalos empresariales reservas al 0291 644-3602 Luciano Dutari Antigüedades y Modernidades Sarmiento 1389 Semillera gouache Siempre bien Siempre gouache Avenida LEM 5000 488-1111 Alambrados Don Juani Cercos Dex Pérgolas Muebles rústicos Cabañas Alambrados Don Juani Parera 2750 Teléfono 291 155-0445-24 Si creíste verlo todo vení a conocer la nueva línea de decoración inmobiliario de exterior Vivero Paligüe Casanova 905 Teléfono 0291 451-8141 Piletas Lafken Hacemos veranos más lindos Piletas Accesorios Cercos Alarmas Climatización Piletas Lafken Ruta 3 kilómetros 697 y medio Teléfono 451-6151 Agronomía Malicia Insumos para viveristas Paisajistas Don Bosco 2705 Teléfono 488-2686 Descubra Pinturerías Color Shop Descubra dónde pintar es más fácil en sus cuatro direcciones La Madrid 201 Avenida LEM 2338 Targueira Esquina Fickroy y 14 de julio 3.110 Promotur 40 años acompañando el desarrollo de la ciudad con loteos y urbanismo Viete 119 teléfonos 452-4242 412-6491 Gracias.